Dale, dale, graba, ¿qué tal me tiene? Me va a cortar. ¡Au! ¡Qué diablo! Me apretó ahí. Toma, 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 ya era ahí. ¡No la agarre, maricón! No, 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 no. Me está... Me hacen de abrir. Muéldelo. Loco, por estar escalando la mandita para arriba. Así es, Loco. ¡Untala, Loco! Loco, por estar... Tiene... ¡Bebecita! ¡Yo soy bebecita! Jesús, confesiones. ¿Qué es lo que? Yo lo que. Yo voy a pasar en Francisco a darme una vuelta por ahí. El que nos han llevado por un río nuevo que nunca hemos visto. Ojalá hay que ir de cerca de eso. ¿Qué? ¿Qué está tirando usted la araña aquí? Sí. Mire, el 13. Hoy no se quedó el 13. Mira, mire el nuevo plot del 13, señores. Es la que se ve más joven así con los cabellos cortos. Está renovado. Pablo, ya que me puso un reto. Gáralo en el canal. Bueno, señores, ya ustedes saben. Vamos a ir por un río nuevo. Yo no sé para dónde es. Vamos a hacer tele por allá. No vamos a presentar ni en la calle. Y que mune el ladrón. Y que mune el ladrón. Y que mune el que es más feo. Y dulce. Mira la gallina japonés. hay que buscarle a dos pollos a estas para ver mira, mira los pollos co-co los son japoneses porque son así con la cabeza como pelada alrededor de una hora de montaña mira salva, ¿tú quieren tirar o quieren seguir? ah bueno bueno entonces ya, ahora si casi llegamos mira como está este camino diablo salva, busaba yo ni va a meter eso por ahí no lo que producto pasa por peores no, eso está difícil mire esa esquina salva, si por alguna razón yo revalo ahí, ¿cómo yo salgo de ahí? y el medio que me lleve todo ese lodo yo escucho así, mire arriba ahí donde se ve ya Juana la Boa Juana la Boa es lejos está bonito el río, lo único que está lejos bueno señores, estamos en el río Boba llegamos después de un camino intenso por aquí nada más bajan los caballos y los motores yo metí mi guagua, ahorita para sacarla va a ser verdadero lío no sé cómo lo vamos a hacer, ahora el río está bien hondo ahora les vamos a mostrar cómo se ve se ve súper súper hondo y amplio pero yo lo que estamos en eso pero no 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 está demasiado sucio para agarrar lo que sea para allá arriba para allá arriba no la primera vez para acá para acá arriba ya ya vamos a darle para allá los motores sí andan pero se va a quedar el motorcito me duelen los brazos para yo pasar mira mira cómo están los motores mira cómo se ve arriba aquí se divide en dos aguas aquí o sea se unen dos ríos yo no sé si vamos a agarrar algo aquí en esta calle en esa orilla por ahí es que vamos a darle por esa orilla loco yo creo que va a ser más fácil vamos a subir por ahí a ver qué es lo que es pero uff son dos ríos que se pegan aquí que ha sido bacán así nosotros queremos agarrar que sea uno o dos oh vamos a darle por ese río está bonito lo único que tal es loco pero espérate el camino nosotros lo cogimos pero ya aquí se acababa para dónde ah pero cruzando el río dique pero con un vehículo tú estás loco el río boa a ver esa curva ahí loco pero no era por aquel río que no íbamos por el limpio si llegaste una no sabe nada de todo va a cruzarlo nadando hay que ver lo profundo que usted ah está profundo ahí esto es engañoso ya vamos a cruzar el río ahora vamos a ver si logramos aquí se divide en dos ríos la idea sería ver cómo conseguimos agua aunque sea levantando piedras y cerramos una cuarta está muy hondo aquí o sea que hay que tener cuidado cruzando pero ya después que tengo cruzado entonces comienza la aventura de los tigres ya se meten al agua míralo allá bueno ahora de cruzar nada más les digo a ustedes los que no saben nada mira por esta orilla está bajito crucen sin problema por aquí tráiganlo el agua no está fría nada como la tala que yo fui muchachos esto está tibio salva mira mientras más para acá abajo mejor porque ahí es que está un chismando ahí está más bajito lo que al principio puede ser un poco frío pero después pone buena vamos dele no dejen caer la mochila no está enfriado tenemos dos horas de exploración señores después de dos horas no tenemos que ir aquí se nos hace de noche y no hay salida bueno ahora sí vamos a comenzar vamos a ver si agarramos hay va lo que tú le metes la mano a eso el tipo de guapo era un tipo con un caballo ahí vale entonces mira cómo están los chopos grandes ahí hay pescado aquí que hay pescado aquí miren uno de ustedes tiene que estar por la orilla con las mochilas si yo voy a agarrar hay va yo no puedo tener mochila encima ah pues que yo sepa no si eso sale cogiendo para arriba este 3 corro no estoy buscando aquí es posible que hayan hay vamos a buscar vamos a ver lo más que hay que hacer ok salen los peces de aquí vamos 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 Si no hay oro, si no hay oro, si no hay oro Si no hay oro, si no hay oro Déjame ir con un palo para ver si la otra Un palo que se la baja Esto va a agarrar con un palo salvo Ellos lo muerden y lo ponen a salvo Dios, eso Hay pollos que hay uno Grabalo 13 con lo que dijo salvo Si, si Aquí hay unas jaibitas Salva, ¿con qué ganamos acá? Lo llevo abajo Mira, aquí hay cuevas, pero yo no sé José Miguel ¿Tú crees que agarramos algo? Aquí tenemos dos pecadores profesionales de jaiba Aquí hay una jaiba Mira como tiene la tierra afuera Lo único que está muy complicado Digo ya Y con el cuchillo Yo voy a hacer un intento a ver Vamos a limpiar un poco la cueva a ver Aquí hay una jaiba Aquí como que también hay camarones en el río Aquí hay una jaiba Bueno, yo seguí por aquí Pero no No me lleva a ningún lado Esta cueva Vamos a seguir avanzando Vamos a ver Aquí hay una jaiba Mira Mira bien por aquí Esa cueva tiene que haber una jaiba Me voy a sentar aquí Me voy a sentar aquí Aquí tiene que haber algo Y sale por allá yo creo Está difícil Está difícil, ¿verdad? Intento número 3 Y no hemos encontrado Ni siquiera los goces de la jaiba Con lo menos hay fe de que podemos encontrar algo Con lo menos hay fe de que podemos encontrar algo La papa es azul, vamos por acá. Bueno señores, seguimos buscando jaiba. Vamos a meternos aquí a ver si encontramos algo. Yo voy a nadar ahora. Dame la cafombra. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Encontré una, encontré una. Hay una grande aquí. Ah, porque están en los hondos. Está hondo José Miguel ahí. Veo. Eso, maldito loco. Eso, maldito loco. bueno ahí encontramos la primera jaiba ahora vamos a seguir explorando fue mi loco que la gente cae de junio salva agarra una una mochila de así vamos a seguir explorando tenemos que ver si agarramos más si yo cruce por ahí vamos a mirar para acá arriba ahora vamos a ver que este esposo promete esto se ve y los tigres están tirando tira de junio si lo va a ser dale ok vamos a meternos a bucear y a ver si encontramos algo señores este río está bonito bonito por aquí miren como se ve esta cachorrera wey cuidado eso está muy rebaloso y el colín el colín quien lo tiene cuidado que te va a romper un pie cruza cruza date está fuerte no hay ya hay un remance tú cruza ella bueno no se metan ahí déjame yo meterme a explorarlo bueno gente encontramos otra miren tenemos otra la agarramos ahí en el fondo del agua salió moliendo rápido si te va a asustar pero le dimos a ver no porque yo la atrapé de frente mira mira que la yanda anda perdido yo no le diré me llevó me llevó con tope el cerro no tienen sope en la mano le levantan bien que está perdido Otra más Tenemos otra jaibita Para la colección chicos Tú eres de lo que hablan en la cama Tú también hablo Yo no hablo Vas a decir que no Tengo grabado Dale Bueno señores Tenemos dos horas buscando jaib Y nada más hemos encontrado tres jaibitas Aquí tenemos Alusa que está ya al frente nadando Y yo soy a Frinción 13 Que estoy navegando con mi compa acá No he encontrado nada Pero por lo menos la intención es la que cuenta Hay una cueva aquí Mila de barras Está buscando Lo que quieran buscar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Enseña Encontré esa cubita Llámame Bueno señores ya tenemos un herido Ya le dieron todos brazos a uno hermano Le dieron que puse la parada y no es caso suyo Yo le voy a meter a la mano por aquí Yo le voy a meter que le voy a Yo le voy a meter a la mano Yo le saqué un chico aquí ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi ya Yo le voy a meter Esto tiene una media No hay una media Esto tiene Tú Pero déjate El acento mochila Ese tiene una media Esto tiene una media Para dársela para el azahar ¿Y cómo tú la vas a sacar? ¿Y qué fue lo que no la voy a dar? ¿Eh? ¿Qué fue lo que lo pullo? ¿Qué fue lo que lo pullo? Oh, un puñal cae ahí esperando Ah, pues era grana y te cortó así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh, bella! ¡Ah, ve! ¿Qué es, compañero? Un camarón Mira qué cacho tiene ese camarón más grande Mira, camarón de río, papá Ahí arriba ¡Ah, velo, Alucin! Ahí están las aiguas Dame, me hace un paneo del camarón Ven, me abre el saco ¿Dónde te saco? ¿Lo cortó a él? ¿Le cortó? Muestro a la cámara, Alucin Es que los camarones de río brincan mucho, pero mira ¿Son dos o qué hay? Uno, uno, pero es que son muy vivos Si está patio, se fue Diablo, los hay en una cueva allí ¿Es diablo, eso es antena? Sí El camarón de río es bueno, loco Vamos a llevárnoslo también, porque ya lo pescamos Este río tiene camarones Yo lo encontré ahí adentro, está O ahorita un tiburón cae ahí Allí hay muchos camarones, vi, parles camaroncitos Mira, a ver si cambia por historia, tengo espaguetado ahorita No, lo que aparezca no lo llevamos, loco Ya, yo no voy a poder comer de esto Lo único malo es que está mutando, loco Yo nunca he comido más ¿Por qué se amanece ahí? Sí, loco ¿Quién sacó de verdad ahí? ¿Voy a una vea a este? No, 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 no Se lo sacó de la alcaldía, estoy en el saco Vamos allá Hay que levantar la piedra Espérate, espérate todavía Yo voy a mirar para cajarla No la levanto todavía Espérate Uno ¿Tú no tienes que meter la cabeza o no? No, no, es para verla Para verla bien la gente Espérate Yo te aviso No se nos vaya para cajarla de una vez Esto es de seguridad Uno Dos, tres Tu ayuda a levantar la piedra, vete a la gana Bueno, señores, misión imposible Se capó la jaiba, creo Agarré un camarón Otro Otro camarón El camarón no Ahorita eso fue lo que lo mordió a él Ahorita fue el camarón que te mordió No, 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 no Esto es medio duro también Pero son camarones, son buenos Y río ¿Y cómo que tú lo agarras tan rápido? Eso fue lo que te cortó ahorita ¿Cómo que tú lo agarras tan rápido a lo usas? Oh, los camarones, mira la cola Ellos siempre empujan para atrás Tú pones una mano atrás y lo empujas para adelante Eso ellos van para tu mano ¡Pam! y lo empalcan a nadie, a ver Estrategia, sí Mis años de pesca dando resultados A ver Vamos, vamos, vamos Que tenemos otra Casi se nos mató a un guito, señores Está revaloso La luz agarró otra Como podrán ver Ya agarraron otra jaibita Y bueno, Clash Y un camarón también Vamos, vamos, honguito ¿Cómo estás todo? No, 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 no No, 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 no Es mentira No, 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 no Es decir que es sancochalo Y se le echa la bebida a su papá No, 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 no No, no, no Porque ya murió No, no, no No, no Y es de jaiba Cuidado Cuidado Eso es lo mismo El chiste malo que yo te iba a decir Que era Si hay 10 pesos Si hay 10 pesos Si uno se haga ¿Cuánto queda? Nada, me lo paso No se hago Ve, pero duro Maldito tú Pero de alguna jaiba Se hago Loco, güey Ay, Dios Me faltaba un cacho Parece que tuvo un pleito Se mamó Esta fue la que mató a la otra Me va a tumbar No, parece que fue Esta parece que fue la que Pero coño Onguito, ¿qué pasó, Onguito? Pasa fina en el coro No, pero esta fue la que mató a la otra Que se halló a su muerta Este sí le da mal Sí Bueno, pero están apareciendo aquí Aquí está buena la cosa Oye, Juan Estaban bebiendo ayer Y uno se robó por agua Dile que tuvo un pleito Estaban bebiendo Estaban bebiendo por un jaiba ¿Qué es eso, jaiba? Mira toda la botella La verdad, esa jaiba Estábamos peleando por un jaiba Y ganó el jaiba Mierda, salmó un pleito Entonces, entre la jaiba Cabrón La otra le dio un machetazo Y la otra le dio una puñalada ¿O no se salva? Oye, oye, Juanquito Y quedate acatado en cámara Vamos, Juanquito Juanquito, colabora ahí Para que me llegue un filet Mierda, loco Dale, dale, graba ¿Qué tal me tiene? Me va a cortar Es grandísima Cuidado si es un cangrejo Venga, ayúdame con los lentes Que no veo ni mierda Pero coño Ustedes siguen que va a venir a ayudarme Quítame esos lentes Que no veo nada Loco, mire Mierda, no está risa Aú, venga uno, corra Mira Yo no la voy a meter en el saco Porque ella me está mordiendo Pero ven para que esté grave Saca Ven, graba El saco Porque tiene mucha comida Mermetano Va a apretar maduro Cuando me salga de la mano De ahí Cuando salga del agua Ella va a apretar maduro Tengo que mochar el cacho Entonces La estrategia es que Ella me está cortando Mira ahí ¿Lo ve? No te quiere soltar Mira, no te lo quiere soltar No, ella no me quiere soltar Busca Alguien tiene Dios Alguien tiene Cómo meterle algo A ese cacho ahí abajo Mira para que lo divida Aú, diablo Lo apretó ahí Toma, toma, toma No, no, no Salva, no la agarre Maricón No, no, no Tiene que buscar algo Para meterlo en el cacho Y abrirlo No, busca algo Más plano Más plano Y tú sabes Que es lo grande del caso Me tiene por un nervio La desgracia Me mordió Donde me duele No, es que hago más fino Es que no hay la tan fina Pártelo a la mitad ¿Pártelo a la mitad? ¿Pártelo a la mitad? Un chile Un chile Eso es lo que dice Esto huele Bueno, pero Más que el cacho Aprieta maduro Pártelo a la mitad Pártelo a la mitad La única forma que hay Porque ella me va a soltar Desde que se siente en el aire Soltala Sí, me va a aprientar Quítense, quítense Desde que lo voy a aprientar Apuera, la voy a soltar Espérate, espérate ¿Pá dónde? No, ella no se va a ir No, ella no se va a ir No, ella no se va a ir Yo la voy a soltar Espérate, si ella ve gente Aprienta No se va a ir No se va a ir No, no se va a ir No, no, si no se va a ir No, no, si no se va a morir Ella tiene que soltar Dejarla a los pies Para que se pueda ir No, no, no No, ella me va a soltar más duro Abre bien el saco para soltar A ver si ella quiere soltarlo Agárralo bien No, abre más Esta vaina me está moviendo duro Es bien duro que me tiene Abre más Ok, yo la voy a hacer que la voy a soltar Abran bien, abran bien Ella se va a ver que hay Ok, la solté Uno, dos Ay, qué bien Loco, me pergota no sangre Mira, lo que se cortó No está Ah, hasta el de abril Lo que están escalando La maldita para arriba Así era Tiene el cacho esa Yo lo dejé el cacho Y cómo tú querías que se lo cortara Arapa tu vida Tú no ves cómo te he cortado Mírala como viene para arriba Mírala Agárralo Me pongo el agua para estar joven Esto va a ver Cómo cortarlo Graba esto, Karen ¿Qué te has hecho? Mira, mira Estoy incan Por eso la jala Esa fue lió conmigo Esa es un pleito Esa me la como yo La que le tomaba le falta un cacho Mira la sangre Déjame grabarte Ese y yo peleamos ahí En ese pedacito Ella corre, corre Y cuando le tiré Dijo Y me agarró Dijo Ya sea verdad Que me pusieron a coger Pero eso no es nada Eso es algo sencillo No, por eso es capotillo Porque el más Es que se quiere estar En todos los pleitos Pero me cortó duro Loco Mira, mira, mira Ay, Dios mío Esa rapa su vida Y afuera estaba así Loco Cuando me vio va a correr Dame la cafombra Dame a ver si no va algo más Pero esa está buena Esa, esa, esa Esa es una Buena, vale ¿Vale? 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 No, qué maldita pelea Chamos y yo Si no me quieres Ni modo Dijo La jaiba Te muerdo Entonces Esto está muy chistoso Entonces Con que la jaiba Se va a morir Bueno Y agarramos Muchísimas Mira ese saquito Nos fue bien Por aquí Y ahora de irnos Porque se hizo tal Y el camino Tú sabes Que está difícil Así es que chicos Vamos a hacer Un pequeño corte Y en la casa Comiéndonos la jaiba Ya ustedes saben Nos vemos allá adelante Vamos a enseñarles Cuántas hay Vamos a revisar Abre, abre Mira cómo se ven Allá adentro ¿La otra vez Tú agarraste más de ahí? No, menos Agarramos más ahora ¿Qué es lo que es mi loco? Hay más ahí ¿Qué cobarde es esto? ¿Tres así es cobalde? Digo que le caminó Algo por los pies ¿Una piedra? No Pero uno Mira aquí Como que se movió Un pescado Toma, toma Bueno señores Nos vemos Comiéndonos la jaiba Bueno señores Después de una Super aventura En ese río Con el pan aquí Miren cómo se ve Eso allá abajo Vamos a quedar en ese hotel ¿Qué ustedes dicen? Está bacano Está bonito Bueno gente Mirenlo aquí Giovanni Sport Es el chef de aquí Que lo está haciendo Había muchas Más que la otra vez No sé Son chiquitas Pero también Sí No No tan bien chiquitas Bueno Ahora esta me dio una mordida Yo me estuve a romper un dedo ¿Qué está? Ajá Bueno señores Ya estamos en casa Ustedes se quejaban De que yo no les mostraba El proceso ¿Qué pasaba después Que pescábamos? Bueno ahí tenemos El chef Giovanni ¿Qué es lo que es chef? Saluda a la gente Ahí Está muy bien Es el chef Giovanni Lo único que sabe cocinar eso bien Y está herviéndola con orégano ¿Verdad? Entonces ahora la vamos a hacer ¿Qué es lo que vamos a hacer Giovanni? Con la salsa Con leche de coco Con toda la vaina Pila de sazones Ahí bacano Mira tú un camarón Nosotros le vamos a mostrar Camarones Y la vamos a hacer bacanamente Ahora A cabech Luego le voy a presentar Un chin Comiéndamela Para ustedes ver cómo quedó Ya ustedes saben señores ¿Qué es eso? Por ahí tiene una sazonadiza A mí le pican Mucha sazones Ahí deliciosa A probar bien Claro es frito Tú no quieres Ay va a ver La patina ¿Te gusta eso? Me ando mucho Oye ahora Digo que él quiere Me ayudas a ayudar ¿Qué te puedo ayudar a ayudar? Tú no sabes cocinar Mi loco No pues yo era chef Antes ¿Cómo sabía eso? Eso lo vio así Antes de yo Está bonito Ese sazón Que yo venía A la salsa Claro Mira tú estás A través de un ticto Él lo comió cocinando Le aplica la vaina Le da la cebolla El ajo En sobrecito Y Dani ¿Prasa la parina? Sí Lo domine Chukitito Dani Pecho Entonces yo voy a ir a echar A todos esos sazones Ahora huele bien Pero Dani Gamer ¿Qué diferencia Una jarba y una camarón En todas Sabes? No es verdad Que el camarón La varón Y la jaiba El camarón La varón Mira Salva porque Estuvo una puerta Allá en el río Encontramos una jarba muerta Y yo Díaz Esta jarba se murió ¿Qué fue lo que pasó Y esa jarba Seguro se ahogó Dios ¿Tú te imaginas Una jarba Jocándose en el agua? Mira esto Te encuentras Te encuentro Ahora cuando esa jarba Me divas ahí muchachos Me cortó duro Ay que tú crees Cuando me echó mano Fue así Para mocharme la mano Si me agarra un dedito Si me agarra Se vea tú ¿Qué es que lo cortes? Te corta Pero no te mochidea Obviamente Van y échala toda Agarra la jaiba La jaiba me muero Le cojo Me lleno con la jaiba Me cojo la jaiba Cocino la jaiba Ya que lindo se ve Ese escabeche jaidero Mira ahí queda Ahí en el otro caldero Mira ahí hay dos camarones A ver si lo vi ver Mira los dos camarones Los camarones en el agua Agarre yo ¿Tú sabes lo difícil Que agarra eso? Es muy rápido Por eso Por eso yo lo agarre Es una liebre Tú la empuña Por que agarre el mafan El camarón yo tú la empuña Agárralo Y te voy a comer ahora Oh No, 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 no Deja ahí Para que los huevos Le hagan el suave Hagano Yami Otra vez Míralo ahí Qué delicia Echa me cacha Que no es grande También Mira ese fue el desgraciado Que me mandé Aguado en la real comida bueno chicos se llegó la hora más importante de todo este sacrificio la comida está delicioso esa salsa y tú comiendo maldita rata dani rata le gustó también está delicioso amigos ya ustedes saben dejen su like suscríbanse señores apoyen mucho este canal que ya estamos casi llegando a los al medio millón de suscriptores nos vemos en otro vídeo denle gracias ahí en los comentarios giovanni que quedó bastante buena y que giovanni quiero comer la próxima vez nos vemos la próxima chicos un saludo